¿Qué es la Torre Latina? Entonces me imagino que voy a encontrar mucho arroz porque solo pienso en comida ¿Sabían ustedes qué? Pasar por debajo de este... ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un qué? Arco Ah, ok, otra vez ¿Sabían ustedes qué pasar debajo de este arco es de buena suerte? Vamos a pasar a ver qué tan buena suerte nos trae Pase amor, Mariana, pase amor Mariana me estaba diciendo de dos cosas que podemos probar Los videos que me encantan, mi comida favorita, las pastas o el pan chino Espérate que para el carro que es que aquí se pasa el semáforo en rojo Mira, se pasa el semáforo en rojo Y voy a decir una palabra ya muy mexicana ¿Qué es? Hijo de la chica Y esto está hermosísimo, no, qué espectáculo, me encanta porque llegamos y en la esquina encontramos ya cosas como muy milenarias, ¿no? Miren esto tan chévere ¿Este restaurante cuál es, tío? Pepe, cantina Ah, pero es una cantina ¿Qué vamos a probar? Platillo, sopa de la casa, receta, cabrito Pero no veo así como platos Son muy chinos, entonces creo que está muy mexicanizado Ah, pero mira, si hay de esas cosas, ¿eso qué es? Esos son dumplings Está hecho a base de harina de arroz No contiene gluten, no contiene huevo, ni sal, ni azúcar Está hecho de una mermelada y de los colores Cada color es un sabor diferente Ah, un sabor diferente, ok ¿Y qué vale? A 20 pesos la pieza ¿20 pesos la pieza? O 100 pesos la caja A ver, vamos a probar una A ver, enséñenle, denles de colores acá A este lado, por favor, pásenle Ah, mira Ah, ok Vienen así Solo quiero uno Uno nada más, ¿a qué te lo doy? Y este color, ¿por qué? Los colores, así nomás Cada color es un sabor distinto Cada color es un sabor Entonces, mira, Nutella Tenemos de cereza con crema Philadelphia Cereza con crema Philadelphia Arroz con leche, bubulubu Chocobanana, chocobailis Chococereza, blueberry, pie de limón ¿Ese de qué es? Ese es de chocolate abuelita Si no te gusta, no lo paga A ver Pero si te gusta, es doble Vamos a probarlo Ustedes dirán que yo solamente me la paso comiendo Pero sí, es verdad ¿De qué parte de Colombia son? De Bogotá Canal de colombianos Un saludo para todos mis amigos de Bogotá Y de la ciudad de México Un saludo a todos los parceros colombianos En especial a los de Río de Cauca Ahí están mis amigos ¿De Río Cauca? Del Valle del Cauca Es una zona muy bonita de Colombia Donde la gente es hermosa Un saludo para todos los vallecaucanos Y las vallecaucanas Miren esta delicia Entonces viene relleno de chocolate Para que vengan y coman aquí en el barrio chino Para los que nos encantan Budapán Se llama Budapán Ah, Budapán se llama el lugar Para que vengan y coman aquí Estamos en todas las redes Facebook TikTok Como Pan Buda Y Instagram Como Pan Buda Mira, ahí les estamos haciendo publicidad ¿Qué les vamos a dar? ¿Me regalas las vueltas, por favor? ¿Te regalo qué? Las vueltas Sí, este, su cambio Aquí no dicen vueltas, ¿cierto? Perdón, siempre se me olvida A Mariana le encanta grabarme comiendo Porque será Sí, gracias Siente mucho placer verme comer Oye, te hago una pregunta ¿Y estos son fideos o qué son? Es el ramen dorado Es un ramen dorado que lo aderezamos con agridulce, soya y chiraza Ramen dorado ¿Y estos son? Estos son los rollitos primavera Rollitos primavera Están cubiertos de vegetales Los ramen te cuestan 35 pesos Y 45 pesos con un rollito vegetal O la cajita de puro rollito vegetal en 40 pesos ¿Cuánto tiempo lleva? 10 años Como 10 años ¿Quién les enseñó a hacer el pan? Fue una copia de los chinos Ellos cuando empezaron a traer el dopli Lo trajeron de sal Y era de lomo de cerdo y de gallina cebollín y de frijol Nosotros, como buenos mexicanos Lo copiaron y lo mejoraron Lo hicimos dulce Sucia mexicana Voy a quedar con los dientes negros de tanto chocolate Pero que interesante ¿Ustedes fueron los primeros que hicieron este tipo de cosas? Sí, de hecho los dos tenemos Todos los que tú veas de este color Hay diferentes puestos El patrón fue el que les vende aquí Y aparte ya estamos esperando una certificación Crusher Para empezar a respetar ¡Ay, súper bien! ¡Felicidades! Yo amo a los emprendedores Bueno, eso es una buena idea Claro Y los felicito y bueno, qué chévere que sigan creciendo Y que sigan generando empleo ¡Ah, no, no, no se quema! Normalmente el pan chino viene salado Pero aquí un panadero hace 10 años Se puso a experimentar Y se dio cuenta que el pan chino Lo podían hacer de forma dulce Y así empezaron su nuevo negocio Pero algo que me encantó también Y es algo que admiro mucho Contratan estudiantes medio turno Por si usted está estudiando y quiere trabajar Aquí les dan la posibilidad de que trabajen Mientras estudien Pero tienen que traer como su cartón Me encanta eso Porque les da la posibilidad a los chicos De que mejoren su vida Y de que pues tengan nuevos ingresos Y entonces ahí data cruz Y adivinen El 2023 es el año del qué Del conejo ¿A quién le gustan las cosas chinas? Dejen sus comentarios ahí Conejito de la abundancia Para el 2023 Para todas esas personas Que somos supersticiosas Y creemos en muchas cosas Está súper bonito Abundancia las hojitas Y dinero las monedas ¿Cuánto vale este? 60 Aquí ya vemos el Buda Obviamente no lo vamos a tocar Por respeto Para los que les encantan Las moneditas de la suerte Vamos a comprar Las moneditas de la suerte ¿Quieren una monedita de la suerte? Vamos a comprarnos Cuatro moneditas de la suerte Las pulseras del mal de ojo Creencia muy latina Miren entonces ya aquí ellos Tienen todo listo Para el nuevo año que inicia Encontramos desde pulseras de conejo Y todo Miren qué bonitas Y realmente están muy económicas A 30 pesos 2 por 50 Colibrís Miren tan lindos Estos colibrí Aquí hay un montón de inciensos Y están muy económicos 25 pesos Hay como diferentes referencias Una veleta Para ver dónde va el aire Entonces se coloca en la parte de afuera Y miren Para los amantes del té negro Ay yo soy amante del té negro Saben que el té negro ayuda para las personas Que quieren bajar de peso Aunque yo no quiero bajar de peso Es un diurético maravilloso Y si es chino me imagino que eso es una maravilla 35 pesos Salsa Los famosos tés mexicanos Nosotros les decimos a estos aromáticas Entonces la aromática ginger de limón Buena para los cólicos Jengibre y miel A 15 pesos No está un buen precio Los budas Ustedes son supersticiosos Creen en las imágenes Tienen como imágenes en su casa Les gusta adorar Los chinos venden cosas rusas Si ustedes quieren alejar las envidias Los chismes Las personas mal vibrosas Entonces se van a comprar este conejito Con estos chiles Que tienen en el Chiles que tienen su puntita verde Está súper chévere Ay me voy a comprar uno Abundancia Buena suerte Esto es para la salud Entonces está súper bien Todas las creencias se respetan Yo soy muy creyente de muchas cosas Entonces ese tipo de cosas Que saben como de mucha carga energética Me encantan Yo me voy a llevar el de este ¿Por qué? Porque a veces uno es buena gente Pero hay gente que es envidiosa Que quiere Que te tiene envidia por tu energía O por tu personalidad O por ciertas cosas Entonces siento que va a servir Como protección más Para los que tenemos negocio Creo que nos va a servir muy bien Entonces me interesa Como para tenerlo en mi negocio Para que se proteja De las personas que son mal vibrosas Porque aquí hay muchas personas Que tienen una vibra increíble Pero en todo lado No faltará envidia Vamos a llevarnos uno de este Para rechazar las malas vibras Y para tener mucho dinero Dinero, dinero, dinero Bueno, vamos a llamar toda la suerte Para que este fin de año A todos los que ven Los videos de colombianos en México Les vaya súper bien Y a los que no Están bien Esos gatos tienen cara De ser seres humanos muy felices Se parece a mí Mira Ay, tiene chocolates Ay, que tal serán los chocolates chinos Ustedes ya probaron los chocolates chinos Mira los chocolates chinos Oh no Entonces para que vengan a la tienda de regalos oriental Porque la chica nos atendió bien Y tuvo paciencia Porque le estuvimos preguntando de todo Y no nos hizo mala cara Entonces bien por eso Para el becario de la casa de Mariana Para Mariana Para los cuatro del equipo Y para mí ¿Quieren tener un conejo de la buena suerte? Regálenme un conejo de la buena suerte Pero grande CDMX Imagínense ustedes que Vinimos y nos encontramos un aviso así Y entonces yo dije ¿Qué dirá ese aviso? Pues en la parte de arriba Ustedes encuentran unas banderitas Y lo que significa Está chévere porque Quiere al extranjero Lo respeta Y hace que se sienta como en casa Creo que los chinos Cuando vienen y ven CDMX en letras chinas Se sienten identificados Y sienten como Si fueran mexicanos Porque hay un dicho muy cierto Y es que El mexicano Nace en cualquier lado Los faroles se ven súper lindos El lugar Se ve así como romántico Para caminar Cogidos de la mano Yo así toda Así caminar con alguien O como hacen muchas personas Que he visto Que se toman fotos en familia El lugar está súper lindo Para tomar sus fotos Yo siempre les digo a ustedes Un lugar muy instagramiable Porque a mí me encantan las fotos Pero no donde salgo yo Sino las fotos en general La gente nos ha tratado muy bien Nos damos cuenta que A pesar de que los dueños De los locales La mayoría son chinos Le dan la oportunidad A mexicanos Y les dan empleo Entonces eso es algo Que hay que valorar Yo siento que aquí hacen Como la distribución completa Porque se encuentran Cosas más económicas Que en otros lados Donde uno anda Normalmente las tiendas chinas En cualquier lado Pero aquí siento que Está más económico Algunas cosas Entonces punto a favor Para que vengan y visiten El barrio chino Ahora sí nos vamos a comprar Unas galletas de la suerte ¿Queremos promoción? ¿Cuál es la diferencia Entre esta y esta? No, 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 es lo que cambia la bolsa Ah, ok Los dos de bolsa Ah, ok Ah, ok Y que allá tengo Más disgustos Ah, bueno Ah, sí Yo quiero uno de este Ajá Vamos a llevar los seis Vamos a llevar el conejo Porque ya saben que 2023 Soñó de la suerte El conejo Vamos a llevar uno Rosadito Tres, cuatro Aquí como le dicen A la ñapa ¿Pilón? Vamos a ver por una de allá Gracias Gracias Ay, esta está más bonita Y seis Seis Deja que me dé un tego Una puesta A ver ¿Pilón? Me siento rara diciendo pilón Porque yo siempre digo ñapa Ah, no, sí No les creo Sino que me siento rara Diciendo la palabra Porque la asocio con el piloncillo No con Con la ñapa Voy a hacer un diccionario De palabras que aprendo Todos los días con Mariana ¿Y mi pilón? No me va Ya te pago Sí, claro Vente Treinta Cuatro Muchas gracias Que tengan mucha noche Que Dios las bendiga Amén, gracias ¿Cuál quieren que destapemos? ¿Ustedes creen en estos mensajes? Yo sí Ay, qué emoción A mí me encanta que salgan Estas sorpresas Parezco una niña chiquita Tu interés en la vida Es ponerte retos grandes Guau Y yo creo que definitivamente Es algo que me caracteriza Los retos grandes Y las cosas que para los demás Son imposibles Pero que yo creo que son posibles Me dejó así Ay, qué buen mensaje Pero yo no La suerte me acompaña Y los retos grandes también Ay, chocolate de banano Ay, no, Dios mío Ay, qué rico se ve ¿No les parece que esos empaques Son muy dulces? Como que Yo no pensaría Que vienen comidas saladas Y no dulces Te ven muy tiernos Te ven muy tiernos Te ven verde con sabor De las frutas Imagínense ustedes Y está súper linda La presentación Miren esto tan bonito Ay, miren este tan bonito Se ven todos tiernos Miren eso El cabano El cabano es algo parecido Al salchichón Pero más pequeño En una presentación así larga Y nosotros le decimos cabano En Colombia ¿Aquí cómo le llaman ustedes A este tipo de cosas? Pescuezo de pato Ah, pescuezo de pato Pero en México Cuando comen este tipo De cosa alargada Que viene de carne ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman ustedes A esta barrita? Ese es el pescuezo Bueno, el pescuezo Vamos a probar uno A ver qué tal Si es bueno preguntar Porque después vamos Y nos comemos una de pimienta Y si usted sale así Con la pimienta Para que vengan y consuman ¿Cómo se llama esta tienda? Es Chinago Ah, bueno Para que vengan y consuman Aquí en Chinago Huele a magui Ahorita van a empezar Con el albur No es para morder así Sino para morder de helado Porque trae hueso Más mal que lo mordí poquito Si no me parto los dientes Trae hueso Entonces es para comérselo De los lados Para que no les pase Lo que me pasó a mí No, o sea Como ahorita Literal Es el pescuezo Para que no lo vayan a morder Todo Si no se parten los dientes De verdad ¿Pero qué tal está? Tiene un sabor raro Nunca había probado algo así Pero sí está rico Sí está bueno Te lo recomiendo El de chile Debe saber delicioso Para los que les encanta El chile Coca-Cola Sabor cereza No le estoy haciendo Publicidad a Coca-Cola Guau Ay, miren Aquí hay cherry vainilla Aquí hay vainilla Pepsi de mango Ay, miren Y también hay Pepsi de cereza Homero 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 Ay, no Mela Ay, que está re bonita Para llevársela así Ay, para tener en la casa A los que amamos a Homero Simpson Está súper linda Nunca había visto una cerveza Dove ¿Ustedes sí la habían visto? No, nunca la había visto Ay, me quiero llevar una Uf, huepecha Tiene 5.2 grados de alcohol Me los quiero llevar Pero para coleccionarlos En mi casa Si ustedes se quieren emborrachar Y quieren poquita Miren, 120 Me siento como en la película De Willy Wonka Nunca había visto los chocolates Wonka Dulce Ay, son gomitas Miren, miren Qué lindo Crossy Para los que nos encanta Dragon Ball Muchas veces Lo que no planeamos Es lo que mejor sale Este es lugar Me encantó Entramos a muchas tiendas Queríamos llevarnos todo Nos vamos con algunas compras Y lo que más me encantó Fue el pan dulce Los invito para que vengan Está muy cerca La Torre Latina Para los que no se ubican Y muy cerca tenemos también El Metro Hidalgo Así que pueden venir En Metro O se pueden venir Como referencia al Zócalo Y podemos darnos Una vuelta completa Así que Espero que les haya gustado El video Que dejen todos sus comentarios Su amor Y recuerden seguirme En redes sociales Como Marce Torito Y recuerden que Donde nos veamos Así nos saludamos Chao, chao Me voy Me voy a botar la basura Esa es la fama Esa es la fama Es que no te dejen Ni un otro La gente quiere ver Como que es la fama Así que la fama Es la fama Y la fama portfolios munición Gracias.